Esta muestra es una fusión de mis cuadros con las fotografías de Matías Calvo de Río Grande y es mostrar un poquito esto de los sentimientos, de sentimientos buenos, malos que nos acompañan a lo largo de la vida. Lo que hicimos fue convocar gente para que nos acompañe en este proyecto y cada sentimiento está representado por alguien particular, un amigo, alguien conocido y las fotos también fueron hechas en distintos lugares de Río Grande como para darle un marco más imponente al sentimiento. En este caso la muestra incluye lo que es pintura y fotografía. Claro, son mis cuadros más las fotografías de Matías. Es una fusión bastante interesante para poder darle más personalidad al sentimiento. ¿Y primero realizaste la elaboración de los cuadros y a partir de eso la fotografía o fue a la inversa? No, fue primero, este proyecto yo ya lo tenía en mente hace un tiempo largo, está basado en un tema de Ismael Serrano que se llama Ellas y primero fue pintar los cuadros y darle ese entorno al sentimiento y después hacer este proyecto con las fotos. ¿Hasta el 7 de octubre va a estar aquí en el Centro Cultural Nueva Argentina? Sí, hasta el 7 de octubre. Esta muestra ya estuvo un mes en el Museo del Presidio pero ahora va a estar acá para que los vecinos de la ciudad puedan acercarse y verla que incluso hasta de noche se puede ver por afuera, así que es un espacio para mí muy importante para que la gente lo pueda ver. Además una muestra que también ha sido declarada de interés en Río Grande y que seguramente el Consejo Deliberante de Ushuaia era lo propio. Sí, en Río Grande el año pasado fue declarada de interés cultural y bueno, ahora cuando inaugure hoy también se la va a declarar acá en la ciudad de Ushuaia de interés cultural. ¿Está realizada entonces la invitación a aquellos vecinos que quieran venir a visitar esta muestra? Sí, por supuesto, a partir de hoy, desde las 19 horas y los días que va a estar cuando quieran pueden acercarse a conocer la muestra. Gracias por ver el video.